No, no, no Pero yo también se la estoy apretando, eh Bueno, vamos a hacer un juego tú y yo Tú me besas, yo te muero No, no, no Yo sí estoy cansado, ¿eh? No es celosa Bueno, mira, lo siguiente, mira Tú vas a, ven acá, ponte por aquí Venga por acá, ¿cómo te llamas? Nerea Tú vas a, tú vas a coger mi micro Bueno, aquí no sé, ¿cómo se, no? Aquí se dice, ¿cómo se llama? Tomara Para mí Tomara es bebé Escuchen, eso Bueno Eso, y vos así como una presentadora, exacto Tú me agarras el micro No, no me lo bajes Porque estabas bajándolo y no se me escucha Mira, te bajas lejos Eso, eso Tú manténlo ahí conmigo, el micro Que se me escuche Ojo por ojo Bien, te lo digo Bueno Y ahí, ahí, ¿eh? Sí, ahí, ¿eh? Bueno Hablando de los detalles y la magia De la pareja Ya me estás bajando el micro No, manténlo ahí, ¿eh? Manténlo ahí Jugar como yo en el aire Mira, con un papel servilleta Yo voy a hacer un detalle muy tonto Pero que a las chicas en cualquier momento Se lo puedes hacer a tu pareja A tu hija A tu niña A quien tú quieras A los que son solteros Pues la vecina Y la sorprendes un día Este papel Tú lo vas a enrolar Poco a poco Así Con estos dos deditos Dos Estos dos Oye, yo no quiero hacer más show grande Yo quiero venir a hacer solo acústicos Bueno, y empiezas a enrolar este papel Ahí le das vueltica por acá Vueltica por allá Mientras, qué sé yo Terminan de cenar Y le vas dando este detalle A esta pareja Que tienes enfrente A ver si sale Ahí Sí, mira, ahora está saliendo mejor Ahí aprietas, ¿no? Ahí metes los dos deditos Aquí Le das eso Que quede redondito Me estás poniendo roja Tienes una imaginación tremenda Esto, si se vuelve a deformar Le vuelves a poner los dos deditos Y ahí le Ahí está, ¿eh? Vale Es tremendo Bueno, ¿y a qué se te parece esto? Una flor ¿Qué flor? Una rosa ¿Qué color? Roja ¿Cómo que roja? ¿Pero qué? Blanca No estamos adaptónicos ¿Qué pasó? Roja está vos Bueno, y ahora necesito Con mucho cariño Y con delicadeza Que alguien venga acá Y me dé un mechero Un yesquero No sé cómo lo llaman Fuego Encendedor Fuego Ah, bueno Había alguien que fumaba Bueno, a ver si puedes usar Las dos manos a la vez Con esta, mira Con esta sujeta el micro Y con esta me da fuego Yo vuelvo a poner los deditos Estos dos deditos son Cuidado Son mágicos, ¿eh? Porque si no los pongo así No, la cosa No puede perder la forma Dale Tú enciendes Y mira lo que va a pasar ¿Viste que era blanca? Muchas gracias Esta canción yo te la regalo para ti Un saludo a la gente De por allá arriba De todo el lateral derecho Y por aquí arriba Por el lateral izquierdo De esa señora hermosa Y a todo este público maravilloso ¡Aplausos! 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 Y yo me sigo en el ambiente De lo que te gusta y pueda regalarte Es esta canción que es para recordarte Esta es una excusa para regalarme No quiero decirte como levantarme Mi corazón yo quiero regalarte De los que todos sé Me traigo una de tus flores Me traigo una de tus flores Y no te olvides de mi amor Que hay que ir Quiero regalarte un pan de mi parte Ahora que tú nunca pienses en dejarme Mi corazón no es loco y fregarte Quiero regalarte mi mejor sonrisa Pues un día yo me estoy en la alegría Y me siento siempre protegida Y no te olvides de mi amor 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 Conmigo Te regalo mi hora y mi beso Te regalo mi nombre y corazón Y no sabía mis historias Mi memoria Te regalo tu amor que sea como una Te regalo mi mano a mí Te daré todo lo que me pidas Yo confinaré a mí Yo regalarte mi amor Jorge, eso es un portal Para que me extraño Sobre tu gusto y llénarte Me cambia siempre Y cuando estés tv ok Todo lo que me quieras Voy a regalarte Un효� Orthosctrinos Te regalarte Hoy te lo lograría Para que me ames Que Dios constitutes Que你想 de la alegría Yo mi, no te olvides de mi amor Y no te olvides de mi amor Oh, como dice Yo de mil, yo, mi amor De mi amor Acorda que regalo menos deloria Yo en mi vida no pienso Y aquí me voy a perderte Te regalo el amor que sea de cómo No te regalo mejor mi culpudo Te daré tanto lo que me pidas Y ahora me daré a mi vida No te voy a perderte No te da una canción que necesito Si caso me dice que te vi yo quise a Argentina No me voy a perderte Regalo mi hordo de la ingresión, te regalo mi horte del profesor, y bendito mis historias, y me esponjate. Te regalo porque sea con vomita, te regalo mis hermanos y el amor del que se da lo que me diga, es tu cualquiera. Te regalo mi hordo de la ingresión, te regalo mi horte del profesor, y bendito mis historias, y me esponjate. Es un regalo porque sea como un regalo a mi mamá Si te voy a daré todo lo que es mi relación Y daré a mi vida ¡Te amo, Kime! ¿Y tú creías que yo estuviera allá abajo o no? No, que sí, que sí Cuando me iluminen a mí un poquito más sí se ve Oye, quiero darle las gracias a ella y a mi club de fans de Argentina que vienen de todos lados Siempre me están apoyando en las redes, en las redes sociales, en todas esas cosas Twitter, Facebook, Twitter, Instagram, todo Todo, que grande, que les quiero, gracias de corazón Sin ustedes nosotros no somos nada, gracias ¡Ey, te lo voy a dar! ¡Gracias ¿Teotras por la conversión? El regreso por la conversión ¡No te cuenta! ¿Eh? Si te abra el andal, ¿eh? No, 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 no No, 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 no...